Escucha como inicia Vámonos a bailar con clase Esta noche Todo mundo a la pista Todo mundo a ver Cumbia Atlántida Aquí ve el sabor A ti que era el mundo ya Esos hijos del Sánchez Aquelitos Club El Skymer Esta noche para ti Todos los pequeños tranquilos Antiguos del saludo Estaditos bonsai Estaditos canarios Mi compadre Chuchito El flaco Ese Diego H Siempre con quien Atlántida Hasta para mi pequeña madresa Es un niño pobre Vamos a bar Cuando pasas rumbo hasta abajo Tan lindo y crezca por Como dice el joven Todos los braviesos Plus Cuando te haces que no me provocas con tu fuma Me gustas Siempre amor Me gusta Cuando te hablo Estas haciendo muecas con tu sonrisa Me gusta Que solo espero de tu respuesta A invitarte a bailar Cumbia Cumbia Yo no tardo ni perezoso Ni con mis redes como un mozo Yo esperando el fin de semana Para bailar hasta la madura Yo no tardo ni perezoso Ni con mis redes como un mozo Yo esperando el fin de semana Para bailar hasta la madura Doño Casillo Padrino de sonido Hasta Villa de Ayote El sabor Güey Güey Esta noche Güey Y su pequeña Mari Angelito lleva ya Doise Suena mi trombón El semore que linda El Roy El Shailer El Julis El S. George Kepeli Siempre con quien Bueno, 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 bueno Atlantida Vamos a bailar Vamos a bailar Y la famosa cara Tengo el cierto amor Vamos a bailar Así con clases Con Miguel Estamos haciendo Con Tertefe Estamos como siempre Con Quiero Atlantida Todos ellos pobres Sin dinero Siempre los primeros Y con padres Me gusta En bola Cuando me gusta Con cuatro abajo Tan lindo y Se ve que en Irla Mañana Me gusta Cuando te No me miras Siempre con mi Bocas con tu figura Me gusta Si me contentas Haciendo muecas Con tu sonrisa Me gusta Así se llama Que solo espero De tu respuesta Para invitarte A bailar La cumbia Yo no tardo Ni peguezoso Lindo a mi reggae Como hermoso Yo esperando el fin de semana Para bailar Hasta la madrugada Yo no tardo Ni peguezoso Lindo a mi reggae Como hermoso Yo esperando el fin de semana Para bailar Hasta la madrugada 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 Esta noche para ti Así se baila Así se goza Una cumbia para ti Vámonos a gozar Aquí bailamos Aquí bailamos Aquí bailamos Échale Atlántida Atlántida